Acá estamos en la fiesta del carnaval, con a pura espuma, ¿cómo la estás pasando? ¡Bien! ¿Te gusta la espuma? ¡Me encanta! Chicos, ¿de dónde sos? Yo de Buenos Aires. ¿Te gusta la espuma, la fiesta? Me encanta. ¿Te gusta? Sí. ¿Y ahora qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? Después, cuando terminemos de hacer todo con esto de la espuma, yo me voy a meter al mar a enjuagarme. ¿Me vas a meter al mar? Me están mojando todo. Hola, ¿dónde sos? De San Clemente. ¿Sos de acá de San Clemente? Mirá, ¿te gusta la espuma? ¿Andás jugando con tus compañeros? ¿Qué haces acá? Me encanta, y estoy jugando con todas mis primas. ¿Primas? Estamos empapadas. ¿Estás empapadas? ¿Después te vas al mar? Sí. Muy bien. ¿Sigan disfrutando? Sí. ¿Tu nombre? Sebastián. Sebastián, ¿qué se siente mojar a mojar a toda esta gente? Ah, es lo mejor del mundo. Es re divertido. Ahora te vamos a dar de probar. Te veo cruzadito de brazos. Sí, no, muy bien. Aparte de todos los fines de semana, está bueno. Está bueno. Lo haces seguido, digamos. Sí. Por suerte. Está bueno que la gente se divierta. Sí, ahora vamos a prender aquella allá. Y bueno, va a ser otro efecto. Pero está buenísimo, es algo que no pasa siempre. Está bueno. ¿Cómo preparan la espuma? Es agua, mil litros, con un líquido especial. Son dos líquidos distintos. Hacemos una mezcla y bueno, sale esta cosa que moja a todos. ¿Se puede juntar para grabar los platos y eso no? Podría, no lo intenté, pero ahora que lo decís, lo voy a probar. Vamos a probar. Sí, sí. Bueno, muchas gracias. Bueno, de nada, che. Gracias a vos. Bueno, estamos recorriendo acá. ¿Tu nombre? ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Tu nombre? Verónica. Verónica, ¿cómo la estás pasando? Espectacular. ¿Dónde sos? De Temperley. Ah, ¿soy de Temperley? Mirá, ¿primera vez al San Clemente? No, no, ya he venido, pero acá es la primera vez. Estás acá en esta fiesta, digamos. Sí, en esta fiesta, sí. La verdad, muy lindo. Muy lindo, ¿no? Muy lindo, sí. Aparte, bueno, ¿estás con la familia? Sí, estamos todos. La verdad, gracias a Dios, estamos tú y estamos pasando bárbaro. ¿Hasta cuándo te quedás? Hasta el 16. Bueno, te quedan un par de días. Sí, nos quedan un par de días. Esperemos que estén lindos. Sí, eso, más que nada el tiempo. El tiempo nos ayuda bastante por ahora. Bueno, hoy acompañó, parecía que iba a llover, pero no. Decían que iba a llover y mañana no creo que. Esperemos que no llueva todavía. Si llega a llover, ¿qué hacen? ¿Alguna idea? No sé, vamos a pasear, a comer afuera, algo hacemos. Están en vacaciones. Sí, estamos en vacaciones, hay que aprovechar. Muchísimas gracias. Gracias a vos. ¿Tu nombre? Jesús. ¿Jesús? Jesús, la primera vez acá en Sanglemente, ¿de dónde sos? No, no vengo todos los años. Ahora es la primera vez que vengo al carnaval. ¿El carnaval? Sí. ¿Cómo lo estás pasando ahora? ¡Joya, ahí es! Estoy haciendo depender. ¿Es bien espumante? No, mal, sarpado. ¿Te sentís un detergente o no? Una esponja, pero no por lo que chupo, sino por el carnaval que hay hoy. ¿Estás con la familia disfrutándote? No, con la familia, estamos en familia, sí. Pasándola bien, la verdad que está bueno. Así como se debe en las vacaciones. Sí, más vale. Para disfrutar, ya después arranca el año tranquilo. ¿Hasta cuándo te quedás acá? Hasta el miércoles. ¿Al miércoles? Sí. Bueno, quedan unos días. Sí, nada, nada. Así disfrutando. Espero que salga el sol. Gracias. Nos vemos. Acá tenemos tu nombre. Carlos. ¿Cómo? Carlos. Carlos, ¿todo bien? Estás pasando bien. Espectacular. Hoy es el último día, ¿viste? Estamos festejando a full justo al cierre. A tirar la casa por la ventana. Como digamos, sí. A full. Así que no, re bien. ¿Cómo la pasaste en esta vacación? No, sí, re bien. Cuatro años seguidos vengo a San Clemente y nunca me puedo quejar. ¿Por qué te gusta San Clemente? Por la playa que tiene. Para ellos es ideal. Aparte de playa grande y la gente. Muy bueno. ¿Te animarías a vivir por estos lados? ¿Sabes qué? Me encantaría. A full. Me encantaría más. ¿No, Mateo? Yo soy Mateo López Oletín López. Y justo me dio la espuma, medio. ¿Te gusta la espuma? Sí. Me dio la dos. Muy bueno. Bueno, chicos, muchas gracias. No, no, gracias a ustedes. Gracias. Seguimos recorriendo acá. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Tu nombre? Gustavo. Gustavo, estás hecho un detergente. Sí. Detergente vivo. Me vi, se trae de la maquita y me afectaba la cabeza ya. ¿Estás completo así? Sí, sí, ya está. Espectacular todo esto. Cuando te vas a la ducha también te... No, creo que acá estoy más enjabonado. ¿Ahora después de esto te vas al mar? Sí, a pegarme una buena jugada. Sí, ni hablar. ¿De dónde sos? De Merlo, zona oeste. ¿Zona oeste? Sí. Conozco Merlo lindo, ¿no? Me gusta tomar un tío este. ¿Cómo está Merlo ahora? Está tranquilo, como todos lados. Está bien. ¿Y ahora te hiciste una capaeta a San Clemente? Sí, dos semanas. Sí, la casa de mi suero. ¿La casa de mi suero? El suero se fue, ahora disfrutó un poquito más. Sí, porque si voy a ir a CIME mata. La mano CIME, mirá. Te estoy amando. Bueno, muchas gracias. No, gracias a vos. Nos vemos.